No pierdan ustedes de vista la mano derecha del hombro del pantaloncillo negro, que en cualquier momento va a poner horizontal a este que es su oponente. ¡Qué buena pelea! De primer round, se estuvo con todo. Exactamente, mientras tanto, señores y señores amables amigos, esta pelea no va a ser huesos viejos. Vean donde tiene colocada, es donde tiene que reiterar, donde tiene que repetir. Este que es nuestro pezano, el regimentano. Vean nada más los cañonazos en la luz, cuerpo a cuerpo, cara a cara, es donde puede. Impresionante volado de mano izquierda, en este pagano regresamos. La vaselina. Está bien. Ahí va. Aquí está arriba. Está acá atrás. Se ha cortado del lóbulo derecho. Qué raro esa, qué raro. Una cortada muy... Segundo asalto, Guillermo Schutt, García. ¡Gracias, gracias, Espino! ¡Aquí vamos, Inicia! ¡Y qué terrible golpe! ¡De parte de Soncia! ¡Está bloqueado completamente! ¡Está bloqueado! Cuando el volado venía a derrotar al mexicano y está campaneándose. ¡No va a poder más! ¡Y está perdiendo el victimario! De víctima terminó como victimario. Vean esa mano derecha. Eran los volados de izquierda que había conectado en reiteradas ocasiones. Pero aquí fue la derecha, esa, esa que mandó a la lona, Adrián el Diamante Estrella. ¡Hay un dato brutal! ¡Él ha ganado 33 peleas, Edenson Zona! Y Ricardo solamente había ganado 11 peleas de 33. A diferencia de las victorias de Adrián el Diamante Estrella, que por su efectividad noqueadora llevaba un 90.9% de nocaut. ¡Nuevo campeón internacional del Consejo Mundial de Boxeo de Manila, Filipinas! ¡El BN Mr. Box Sonsona! Ahora señores, es muy cierto, se aprende más de las derrotas que de las victorias. Y para verán el Diamante Estrella, aquí está el momento de mostrar que realmente es un gran boxeador y es un gran campeón.